Teniente. Con su permiso, desearía dirigir a mis hombres unas breves palabras. Permiso concedido, general. Capitán Sobel. Mayor Winters. Capitán Sobel. Se saluda al rango, no al hombre. ¡Nada! Fue un largo guerra. Fue un fuerte guerra. ¿Liefgott? Hemos soportado una larga y penosa guerra. Habéis luchado con valor y bravura por vuestro país. ¿Sois un grupo especial? Que habéis forjado entre vosotros vínculos. Que sólo se contraen en combate. Entre camaradas. Hermanados en la trinchera. Os habéis confortado en los peores momentos. Y habéis afrontado la muerte y sufrido juntos. Me enorgullezco de haber servido con todos vosotros. Os merecéis una larga y feliz noche. ¿Os merecéis una larga y feliz noche? José José. ¿Cómo se puede hacer? Te voy a hacer las largas. Gracias por ver el video.